Bienvenidos a la oficina de la concejal Claudia Carrasquilla. Estos todos son medallas de reconocimiento que me hace la Policía Nacional. Este es un símbolo que me entregaron investigadores de la DEA cuando capturamos a Popeye. También nos habían regalado un tom, pero el perro de mi casa se lo comió. La Virgen María Auxiliadora, la Virgen de Satanudos, la Virgen de México, que son los que me protegen de todo mal y peligro. Soy amante a las gomas y todo el que viene a visitarme se lleva una gomita. No me puede faltar una Coca-Cola. Me tomo la primer Coca-Cola a las 6 de la mañana con una pastilla. Este es un cuarzo que me dio un minero. Le adelantamos una investigación porque él venía siendo víctima de la extorsión por parte de grupos armados al margen de la ley. Y bueno, él me lo regaló y lo tengo hace aproximadamente unos 12 o 13 años en mi poder. Bueno, Concebal, invito a las personas para que vengan, para que conversen contigo. Contarle a los ciudadanos que esta es mi oficina, es la 227 en el segundo piso del consejo, que las puertas siempre las van a encontrar abiertas para cuando ustedes quieran y me necesito. Traducido por Marie Arias Gracias por ver el video.